bienvenides bienvenides el día de hoy les traigo más nuevas creaciones de la comunidad tenemos algunos de los atuendos más recientes del pay per view backlash en la france pero además de eso tenemos arenas super estrellas atuendos creaciones campeonatos incluido el regreso de watts estados este vídeo de creaciones y la promo fenómeno es realmente fenomenal y no te lo vas a querer perder comencemos y ya estamos en francia en la france donde tenemos la primera creación para mostrar será nada más que día merrick en nightmare jory roads pero lo que esperamos que salga cody también podemos ver esta arena que está espectacular que viene de parte de wiki widerson y tiene todos los detalles incluida la rampa la entrada curva de la arena que se vio en backlash en lyon france tenemos esta creación de la arena que viene de wiki widerson que puedes encontrar con hashtag backlash pero ahora que ya tenemos aquí a the american nightmare el hombre que terminó su historia tenemos aquí a cody roads el campeón de de vivir con esta creación que viene de parte de game board the game board ya vídeo y hashtag 43 36 8 game board uno de esos creadores que constantemente están en esta clase de vídeos porque tienen unas creaciones simplemente espectaculares en esta podemos ver el atuendo que usó cody en backlash que si bien no tiene la bata la bata de la entrada realmente las mallas con el te que tienen son suficientes la creación de las batas de cody es una situación compleja ya que son bastante difíciles de hacer por los tantos puntos de imágenes que incluyen y las formas que usan y como estas están diseñadas en los juegos de vivir así que son un poco difíciles de hacer por eso game board a sólo incluye lo que es el atuendo de ring pero en cual está espectacular después ahora tenemos aquí a the bloodline más de bloodline tenemos aquí a sólo se cuba con su atuendo de backlash 20 24 creado por wrestler boy hashtag 25 196 sólo se cuba que tuvo su combate junto a a tema tonga enfrentando a randy orden y a kevin owens donde bueno debutó otro otro más para ver bloodline esta historia parece no tener final pero tenemos esta creación de solos y coa de su lucha en backlash y como esta actitud más agresiva que está mostrando y verdad de la historia del linaje y por si fuera poco el siguiente entrar es bueno su compañero de equipo en esta lucha su compañero en el linaje tenemos atama tonga creado por asrael hasta 28 24 8 si atama tonga a este que fue el compañero de solo seco a nuevo miembro del linaje y hermano del otro nuevo miembro que debutó en backlash tanga lo chonga leo a tonga leo no no tengo idea ya hay mucho su mano ya demasiado listo de linaje parece nunca acabar en esta historia fea ya 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 duerman la que ya fue suficiente soy suficiente linaje entonces tenemos esta creación de tema tonga qué bueno aunque me cae mal de linaje y me tiene un cambio de cansado es por una de las razones por las que no veo show semanales tenemos aquí atama tonga creado por asrael hashtag 28 24 8 que está muy bien creado a pesar de que no me gusta el linaje pero esta creación no está bien hecho aquí tenemos otro vistazo estrena creada por willy whiterson vaya clave es la vez y tiene todos esos detalles bastante similares a los de arena real excepto por el detalle en el que los luchadores atraviesan el público pero bueno pero bueno un mínimo detalle tenemos a esta creación ahora de rendy orton que viene de parte de soy el rúo soy el rúo sabemos que es una de esas creadores que seguimos estamos aquí porque tiene unas presiones muy muy buenas y esta nueva excepción soy el rúo hashtag 50 95 0 es el creador de este rendy orton que incluye su nuevo atuendo actualizado que usó en backlash y también incluye otro atuendo si quieres a buenos alternativos en esta creación se incluyen dos y de verdad está muy bueno si ya tuvimos a los dos del linaje hace los momentos ahora tenemos aquí a su rival el asesino de leyendo brandy orton ya que mencionamos unos instantes sobre atravesar el público pues mi error mi error porque pues en la vida real también atravesaron algo así con la entrada de jay uso y tenemos aquí allí uso también de parte de soy el rúo hashtag 50 de 50 95 0 este jay uso con su nuevo atuendo algunos detalles en el cabello según yo creo pero de incluso este nuevo atuendo está espectacular también incluye dos atuendos ya que estas creaciones de suelo suelen incluir esta característica entonces tenemos este nuevo jay uso y otro ex miembro del linaje verdad y ya por último como dije en la introducción de este vídeo y le vamos fenomenal esto será realmente fenomenal y tenemos aquí hablando de fenomenales tenemos a el fenomenal y jay stiles esta probadita del regreso de whatsapp status a las creaciones porque esta es una creación de whatsapp status la cual puedes encontrar con el hashtag styles 24 alt incluye a asignada automáticamente como un atuendo alternativo además incluye la barba actualizada algunos detalles actualizados y este atuendo cruzó en backlash aquí podemos ver este jam ese pedacito de entrada actualizada que próximamente la tendremos en un vídeo aquí en este canal este fin de semana el cómo crear la nueva entrada de jay stiles hey 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 no jaja it's tv time que ahora es it's tv time tenemos esta creación de tiffinistrarán que estaba bastante a quería por los fans últimamente no no tengo dudas de por qué pero pero es bastante curioso tenemos esta creación de tiffin stratton que viene de soy el ru también de soy el ru que viene con su atuendo de backlash con esta creación de chiqui chiqui que viene de soy el ru hashtag 50 95 0 esta creación que incluye también dos atuendos este atuendo de ring sanda clash y su atuendo a digamos semana y eso tengo de promo está bastante espectacular es típica y con ese atuendo digamos que cerramos la parte enfocada en backlash pero ahora tenemos una parte enfocada simplemente y solamente en watts y con eso tenemos esta creación de bien presa tomorrow la emperatez del mañana hasta que viene de parte de watts de estados la cual pueden encontrar con el hashtag o acestados obviamente pero también con el hashtag hasta 24 wm xl que es su atuendo de regreso media 40 incluye un render personalizado incluye el anuncio de siendo asca y está automáticamente acomodado como un atuendo alternativo para la asca en el juego es una creación espectacular en este momento no se ve no se está viendo pero incluye el maquillaje que usó ascan resumen a 40 que es un maquillaje espectacular aquí lo vemos no 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 una maravilla de maquillaje s de asca realmente me me encanta me encanta una creación espectacular de waltesteros junto a the great mucha esa creación de asca que tuvimos hace unos instantes fue una resubida de waltesteros ya que el mismo día que lo bañaron la había subido hace unas cuantas horas antes de que lo bañaran una pena lo que pasó pero ahora tenemos de regreso y otra creación que tuvo el mismo destino que apenas había subido a waltesteros y le tuvieron que bajar y se la tumbaron cuando le borrón las creaciones y así fue esta creación de adam cole baby la cual es una creación bastante interesante ya que incluye varias cosas ocultas incluye al anunciador diciendo adam cole incluye dos atuendos de w que es este y el alternativo y también incluye a cánticos del público diciendo baby cuando hace una burla cuando estás luchando y hace su clásico adam cole y ver este que está espectacular de parte de waltesteros en su colaboración con calúa triple never end y game mode no triple cuádruple colaboración para este algo que está espectacular próximamente también como crear de dentro ni entrada de amco en el de waltesteros y otra creación otra creación que está de regreso que ya había subido pero que le tumbaron y que honestamente creo que nunca cubrimos en este clase de vídeos creo que estoy seguro que nunca la cubrimos es esta esta creación de definir de esa versión que nunca vimos de definir a que pudimos ver cómo sería en el documental de braille vayas y conveni moral esta creación también viene de parte de waltesteros y la pueden encontrar con el hashtag tint y moro de verdad no hay mejor nombre para esta creación está espectacular tiene todos los detalles que tiene a la creación original de william retender junto a mike scarborough y los detalles del atuendo están espectaculares pero también incluye algunas cosas específicas de la creación que es retrato personalizado rende personalizado comentario para definir guayat el anunciador comentándolo como definir guayat a una pues el atuendo no utilizado claramente que mencionamos y un atuendo con chaqueta y otro sin chaqueta para que tú decides cómo utilizarlo este está automáticamente acomodado como un atuendo alternativo para el de fin del juego así que tendrás que desbloquear al de fin del juego para poder utilizarlo si tienes el día así de los 40 años de resumen ya se estará desbloqueando automáticamente aunque en riesgo del showcase si no pues tendrás que pasar ese combate del show que es de fin contra joncina para poder tenerlo pero está espectacular honestamente me encanta honestamente me encantan más presiones de vuestros porque the goat was staros está de regreso aquí pasando a otra ocasión que no son atuendos ni super estrellas ni nada esta es los campeonatos de javier javier y mundiales los campeonatos mundiales de verde vi que también resumió aquí los podemos ver con the miss y archer los pueden encontrar con el hashtag con el hashtag world ya 24 honestamente están muy bien creados muy detallados y además incluyen el logo de de vivir en la en el en el nombre vaya cuando los veas y los quiera seleccionar ahí aparece el nuevo logo de vivir no puede ser escrito simplemente que había vídeo pero estos no son los únicos campeonatos que subió west staros no porque también subió su contraparte la contraparte que tienen el town down under la contraparte que tiene no sencillo y grayson wall que son los campeonatos de javier javier y en parejas esto los pueden encontrar con el hashtag javier y habilitar 24 o con el hashtag también bien de watts estrellas estos también están muy cool muy apegados a lo que es la vida real y también incluyen el logotipo de javier javier y en el nombre para que no parezca escrito simplemente de vivir no aparece el logotipo de vivir como en los títulos oficiales del juego hoy también se ven muy cool y estos dos y a estos dos patanes les quedan honestamente muy bien estos campeonatos y en otros campeonatos nuevos que watts estados acaba de subir a las creaciones de la comunidad tenemos el campeonato speed el campeonato veloz el que me tendrá estas luchas precoces de menos de tres minutos en x en diciendo todo junto suena raro pero bueno tenemos este nuevo campeonato que introdujo el deber y para este nuevo formato de luchas de menos de tres minutos en la cual rico llegan al torneo y se convirtió en el campeón veloz tenemos este este campeonato el cuerpo en encontrar con el hashtag ya vi diario y speed 24 que también como dije antes incluye el logo de debilidad en la parte del nombre la cual se ve muy muy bien el campeonato realmente a mí no me interesa no me interesa ni siquiera el concepto este de speed en x o sea me gusta mucho estar en la plataforma de twitter pero no para ver luchitas ahí tenemos esta creación de watts a los que también estaba muy buena pero este no es el último campeonato que tenemos no ni siquiera última creación todavía tenemos más aún hay mucho más tenemos tenemos aquí al final 2 tenemos esta creación una doble creación aquí básicamente porque tenemos esperen a que entre porque si está tomando su tiempo el tipo y aquí tenemos una doble creación tenemos al campeón del pueblo literalmente tenemos aquí a the people's champion de rock esta creación de watts estrellas ambas bienes de web estrellas en la creación de the final 2 de la versión de resumen a 40 que uso de rock en su atuendo este es el de la noche 2 ya en un vídeo pasado cubrimos el de la noche 1 que realmente es la misma creación que subió en esa creación vienen ambos ambos atuendos pero aquí podemos ver de la noche 2 pero eso es lo importante aquí lo importante es la creación del campeonato la creación del campeonato a el campeonato del pueblo de people's championship el cual pueden encontrar con el hashtag people belt wts que significa wts what's the stars tenemos esa creación de what's the stars que está muy muy buena y también tenemos para acompañarla esa creación de la roca final boss que resubió después de que se la borrarán por el bar y ahora sí ya terminando dejando de lado los campeonatos y volviendo a lo que son las super estrellas y sus versiones actualizadas o quizás su versión de retro tenemos esta versión actualizada de browns trauma que regresó hace unos a cuantos días a ya vivir y con ese nuevo cabello bastante bastante interesante esta creación que también viene de what's the stars la pueden encontrar con el hashtag brown 24 alt incluye como dije el nuevo cabello a una barba algunos tatuajes que no tenía el modelo de de brunstroman en el juego incluye un atuendo este y el atuendo que viene en el juego el de los pantalones rojos y se asigna automáticamente como una total alternativo para el brunstroman en el juego y a continuación tenemos ahora versión retro en agua tan retro porque fue hace algunos años pero una versión más antigua de set freaking rawlins demanda en aire más da a set rawlins tenemos esta versión del mesías set rawlins de parte también de what's the stars como dije esta es una sección dedicada únicamente a what's the stars esta creación la pueden encontrar con el hashtag set 20 w que es de what's the stars incluye comentario oculto para esta versión en específico de set rawlins comentario del mesías al anunciador y comentándolo como set nuevo cabello una nueva barba para que parezcan ver de cierta de versión esta del mesías de además da a set rawlins e incluye la entrada y victoria de esta versión específica de centrales si quieres tú asignarla con un atuendo alternativo para el centro en el juego puedes hacerlo pero no solamente yo te aconsejaría que lo dejarás tal cual y honestamente en unos en un tiempo tendremos como crear te tendrón de esta versión específica de set rawlins pero esta es la última creación que tenemos ni siquiera la última versión de centrales la última es esta que veremos a continuación que o mi error no es set rawlins es tyler black tenemos esta creación de web de estados realmente me pareció muy curiosa yo no lo usaría pero netamente me pareció bastante curiosa y quería ponerla aquí tenemos esta creación de tyler black el nombre que tenía centrales antes de llegar a que vivir y es realmente fenomenal y la broma o fenomenal tenemos esta creación de tyler black que termine web de estados que la pueden encontrar con el hashtag tyler black rh o ring of honor incluye el comentario oculto para hacer todo el inceldo 2019 incluye al anunciador comentándolo como tyler black incluye un nuevo cabello nuevo bio facial nuevo a textura en el cuerpo y su atuendo de ring of honor esta ocasión está muy buena bastante interesante para aquellas personas que quieran tener a tyler black en su juego realmente me parece muy cool y con esta es la última creación que tenemos en este vídeo en el cual fue mitad backlash y mitad cuatres estados porque ambos son temas muy importantes y que yo sé que a ustedes les interesan entonces espero se gustó el vídeo y les disfruta más de las creaciones de la comunidad del dvd 2k 24